Confusiones, inconfusiones, inconfusiones, inconfusiones. Muy bien, hemos visto que ya todos estos aspectos de estrategias para la prevención del embarazo en los adolescentes, los tenemos al alcance, a la mano y en todo el sector salud. Lo único que necesitamos es convencer a nuestros adolescentes y adultos jóvenes de que acudan a estos espacios. Doctora, ¿alguna información referente a algo que dentro, antes de tocar los métodos anticonceptivos que existen en la actualidad para dejar y cerrar un poco ya nuestro programa, hay algo que manejamos en los adolescentes y que los adolescentes lo manejan como si fuera de día, todos los aspectos? ¿Qué es la pastilla de emergencia o la pastilla del día siguiente? ¿Qué nos comenta al respecto? Tenemos este recurso muy bueno a la mano, pero no debe considerarse como un método anticonceptivo formal. Este es un recurso para que si la pareja tuvo relaciones sexuales de manera inesperada, que la mujer no esperaba que fuera a tener contacto sexual y tiene el riesgo de quedar embarazada, debe de adquirirla y al otro día inmediatamente debe tomarla. Para que esto, bueno, con la pastilla ocurren cambios en el organismo en el cual retrasa la ovulación y crea condiciones que no son agradables en caso de que haya fecundación para el producto dentro del útero y haya un sangrado casi inmediato y que no se creen las condiciones para que se lleve a cabo el embarazo. En este caso, no debe de tomarse de manera frecuente porque le puede producir alteraciones menstruales a la jovencita o a la mujer que lo utilice. Si ya tiene relaciones sexuales, ya frecuentemente ya tiene una pareja sexual que relativamente va a ser estable, pues ya tiene que optar por un método anticonceptivo más formal. Existe en una gama amplia que ofertamos en el instituto y puede acudir para que evaluemos qué método anticonceptivo le conviene. Correcto. ¿Nos podría ampliar la información referente a los métodos anticonceptivos que se otorgan en nuestro Sistema Nacional de Salud, incluyendo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, doctora? Claro que sí. Tenemos en primer lugar el método de barrera. El más conocido es el condón o el preservativo. Este tiene dos objetivos. El primero es evitar el embarazo. El otro es evitar las enfermedades de transmisión sexual, evitar este contagio. En primer lugar, estamos expuestos a muchas enfermedades, más los jóvenes porque tienen conductas inseguras en las cuales pueden estar expuestos, más si está asociado con el alcohol, con las drogas o con la violencia. Entonces, pues las enfermedades a las que pueden estar expuestos no solo es el virus de inmunodeficiencia humana, sino que también el virus de la hepatitis, el virus del papiloma humano, otras enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, la sífilis, entre otras. Muy bien. Entonces, también tenemos otro recurso. Todavía no llega a todas las unidades, pero es el condón femenino, pero tiene la misma función de barrera. Ok. Tenemos otros métodos anticonceptivos que son de corta duración. Estos son cíclicos, tienen un periodo de duración de un mes, se pueden interrumpir en cualquier momento. Entre ellos son los hormonales, la presentación son los hormonales orales o pastillas y los otros son los hormonales inyectables o inyecciones que se aplican de manera mensual. Y tenemos uno más moderno que es el parche transgérmico, que es cíclico, que el parche se aplica uno cada semana en el brazo o en la espalda o en el abdomen o en los glúteos. Y durante tres semanas continuas tienen su efecto y descansan una semana y vuelven a iniciar otro ciclo para que estén protegidas y no se embaracen. Si son mal, son antecedentes efectivos si los utilizan de manera correcta. Ok. Que esto también debe hacerse entender en estas pláticas previas a la instalación de un método anticonceptivo por los profesionales de la instalación. Así es, le llamamos consejería. Consejería. Perfecto. Así es. ¿Otros métodos que tengamos? Así es, tenemos los métodos anticonceptivos de la graduación, que son reversibles. Entonces, estos, si se aplican una vez que se quitan, la mujer adquiere su fertilidad inmediatamente y no les afecta en su organismo. No les produce fertilidad y no les produce otro tipo de alteraciones. Entre ellos tenemos en primer lugar el dispositivo intrauterino. Los dispositivos intrauterinos se introducen al útero de la mujer a través de la vagina y se adaptan adecuadamente al tamaño del útero. Tienen varias funciones. Tienen la función de la arena porque crean un poco espeso en el cerebro y que impide el paso de los estromatizórios. Actúa como producto extraño que impide el caso de que hubiera ahí el aumento del estromatizórios. No se ve como lo que se inflante porque el útero dice estoy ocupado y pues no. Y también crean condiciones adversas para que no sobrevimos los estromatizórios. Tenemos otros dispositivos intrauterinos con una comuna. Estos son, es el dispositivo de pertenencia, bueno, tienen el número que esté. Hay uno que es más utilizado pero también tenemos dispositivos intrauterinos especiales que son pequeños y que se adaptan a la calidad uterina de las mujeres que no han tenido relaciones sexuales o en este caso en las niñas que no han alcanzado su madurez sexual o el crecimiento adecuado de sus órganos reproductores y que se adaptan muy bien a la calidad uterina. En este caso se tiene que aplicar cuando ellos estén en su periodo menstrual. ¿Alguno más? Sí, este, el dispositivo intrauterino con hormona tiene una duración de cinco años y el dispositivo que es la T de cobre, este tiene una duración hasta de ocho o diez años siempre y cuando se estén vigilando constantemente, cuando menos cada seis meses o cada año cómo le está yendo a la paciente con su dispositivo intrauterino. Tenemos otro que también esto ha revolucionado nuestra calidad de vida porque muchas mujeres hemos hecho cambios importantes en su vida es el uso del implante subdérmico, lo prefieren porque no es invasivo se aplica en el brazo, este es un tubito que está impregnado con hormona y se aplica con anestesia en el brazo no dominante en este caso, si escribe con la derecha se aplica en el brazo izquierdo si es zurda se aplica en el brazo derecho y la hormona se va a absorber a través del torrente sanguíneo y va a mandar señales a su ovario para que no haya ovulación y va a haber cambios adentro de su matriz en el cual se va a adelgazar el endometrio y puede que no haya menstruación además que también actúa a nivel del moco cervical que crea un moco espeso e impide el paso de los espermatozoídos o sea tiene muchas funciones y como lo dijimos es no invasivo es sumamente pedido por las mujeres y la verdad es que pues si es una maravilla muy bien tenemos otro, este dura tres años y tenemos otro que dura cinco años y este es de dos varillas me parece muy bien pero todos estos métodos que usted nos ha comentado y que usted nos ha indicado que ya están o están en los módulos de planificación familiar del sector salud creo que lo más importante y usted lo dijo hace un momento todos los servicios son totalmente gratuitos no tiene ningún costo y está abierto para toda la población que desee y que lo solicite sea o no derechohabiente de alguna institución de seguridad social o de población abierta y que en la consejería y bajo la prescripción médica al momento se le puede aplicar, se le puede dar y con esto quedaría protegida y evitando toda esta serie de condiciones y situaciones que hemos platicado a lo largo de este 45 minutos que llevamos del programa y que de alguna manera hemos tratado de estructurar de alguna manera en la que nuestros radioescuchas entiendan o comprendan que todo esto es en beneficio de estos, nuestros adolescentes y adultos jóvenes y que de alguna manera al impedir estas situaciones ellos pueden tener mejores condiciones de vida mejores condiciones de salud y que su proyecto de vida puede obtenerse más tranquilamente y poder llegar a tener mejores condiciones de vida Doctora, alguna conclusión en especial algunos puntos de vista específicos antes de dar por terminado el programa Pues sí, que también nuestras comunidades alejadas y marginadas pues también tienen esa posibilidad o esa oportunidad de tener acceso siempre y cuando se informen en dónde está su unidad de salud más cercana su líder de salud también en las comunidades yo estuve trabajando en el programa de IMSS oportunidades o ahora IMSS bienestar y existen las promotoras sociales los adolescentes que también tienen el programa del CARA en los hospitales y en las unidades rurales y que también ellos transmiten el conocimiento de tú a tú y también orientan a los adolescentes y los invitan a que acudan a las unidades en los centros de salud, al Issste, al ICEN a cualquier unidad de atención de primer nivel y tienen la disponibilidad de los métodos anticonceptivos Ok, nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de México en un trabajo conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social hemos trabajado ya un proyecto de métodos de planificación familiar para las alumnas de nivel de licenciatura en donde a través de unidades de planificación familiar perdón, módulos de planificación familiar que tienen las unidades pueden acudir ya con una cita específica directamente a la unidad a través de nosotros en el Centro Médico Universitario les dan la consejería les aplican el método de planificación familiar acorde a las necesidades y a la vida de cada una de ellas y se protegen y se ayudan y esto yo espero que nos permita seguir y continuar trabajando de manera conjunta para este gran objetivo que se tiene en el país de evitar que se sigan presentando embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual sobre todo en nuestros adolescentes creo doctora que hemos abarcado todos los aspectos del tema y si no tuviera usted alguna alguna condición o alguna situación más específica las conclusiones estamos en las conclusiones entonces así es tenemos una estrategia nacional para prevenir el embarazo en el adolescente en la cual su objetivo es reducir la mortalidad la morbilidad en los grupos de adolescentes sobre todo reducir el embarazo al 50% en el grupo de 15 a 19 años y erradicar a cero en las menores de 15 años de 14 y menos fortalecer los programas de inclusión y la equidad de género erradicar la violencia de género hay que lograr el empoderamiento de los adolescentes para que tomen decisiones libres informadas y autónomas sobre el ejercicio de su sexualidad y reproductiva y que cuenten con información científica veraz confidencial y ética sobre el ejercicio responsable de la salud sexual y reproductiva que los adolescentes tengan acceso a la salud a la educación a la igualdad y a la no discriminación a la privacidad y la intimidad a la libertad de pensamiento y de opinión y a la expresión de sus derechos sexuales y reproductivos doctora muchísimas gracias por su presencia agradecemos infinitamente el que haya estado haya usted estado aquí con nosotros con este tema tan importante que es el de prevención del embarazo en adolescentes doctora María de las Nieves Alberto Orozpe García le agradecemos infinitamente su presencia y sus conocimientos que ha vertido en este nuestro programa y agradecemos a nuestro público y nos despedimos para la próxima semana hacemos la mención de que tendremos el primero de octubre el tema de cáncer de mama y su prevención muchas gracias buenas tardes la secretaría de prevención atención y seguridad universitaria a través de la dirección general de atención de la salud presentaron confesiones confusiones un espacio de salud para los jóvenes y 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